Ay, la sinifalda, que dice que me da Que se va a teberra tan, tan, tan Que ya puedes obergar que te leo Ven y a parar el carbón, mamacita Ven y a parar el carbón, mamacita Ven y a parar el carbón, mamacita Sube el dedo, me la dejo al palo Vente con mi hacha hasta que caiga Sube el dedo, me la dejo al palo Vente con mi hacha hasta que caiga Ven y a parar el carbón, mamacita 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 Ven y a parar el carbón, mamacita